Hola amigos, ¿sí? Soy Geofor y esto es Mi Culturismo. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Aquí me veis de nuevo en la cocina, ¿vale? Para grabaros, como digo, pues un nuevo vídeo. Pero, pero, ya sabéis lo que viene, amigos. Tema billes, ya sabéis, código de descuento del 10% es más músculo para recibir todo lo que necesitéis. De suplementación, de lo que sea. Y código de descuento de 20% para recibir CBD fresquito, fresquito. En la página de Bobby Green. En fin, lo dicho. Comprar, gastaros el dinero que necesito, billets. Bueno, chicos, vamos a ver. Vídeo de hoy un poco particular, ¿vale? Como habéis visto, he puesto comida trampa. No he puesto cheat meal, que es lo que pone todo el mundo. ¿Por qué he puesto yo comida trampa? Pues porque soy español. Porque soy español y hay que respetar el idioma, ¿vale? El idioma universal. El idioma universal es el que se describió el Quijote, ¿vale? Entonces hay que respetar lo que es nuestro idioma. El español, por eso pongo comida trampa. Os voy a explicar un poco cómo hago yo una comida trampa. Y si alguno esperabais verme comiendo hamburguesa, verme comiendo pizza, bollos, oreos, crema, cacahuete y mierda de esas, estáis muy equivocados. Yo no como así. Mis alumnos, por norma general, no comen de esa manera. Os voy a explicar por qué. Os voy a explicar cómo lo hago. Por qué lo hago así en este momento. Y sobre todo, mi punto de vista sobre cómo afrontar de la mejor de las maneras lo que es una comida trampa, ¿vale? Que no os trastoque demasiado. Porque normalmente lo que pasa con las comidas trampas es que las hacemos y nos trastocan demasiado lo que va a ser el plan, el objetivo. Y además, normalmente lo que pasa cuando hacemos una comida trampa, si os dais cuenta, si llevamos todo un seguimiento semanal, cuando llega la comida trampa lo que conseguimos es mandar a la mierda todo lo que hemos hecho durante la semana por el afán de comer, de la grotorería, de la gula. A algunos le decís que es ansiedad. No, es ansiedad. Es puta gula. Sois unos enfermos de la comida. Es muy importante, además, que aprendáis a relacionaros con la comida de una forma sana, ¿vale? Porque es algo que normalmente detrás de estas formas de comer compulsivamente, de esos atracones, de ese estar retenido toda la semana, puede haber bien, por un lado, una mala planificación de la dieta. Si coméis bien, si coméis como veis, es difícil que tengáis esa ansiedad. Probablemente es que estéis comiendo muy poco. O, por la manera que os relacionéis con la comida, sí que a veces os pasa que, bueno, pues que se encierra cierto trastorno de tipo alimenticio, ¿vale? Así que mucho cuidado con esto, que a veces una comida trampa nos puede dar muchas señales de lo que está pasando alrededor de nosotros. ¿Por qué hago yo la comida trampa de esta manera? Porque busco siempre buscar alimentos, lo más nutritivo, que me pueden aportar y demás. Y lo hago así, tanto fuera de temporada, no penséis que lo estoy haciendo ahora porque esté a algo menos de seis semanas de competir. Yo normalmente lo hago así todo el año. Bueno, algún capricho me puedo dar, pero mi capricho a lo mejor es un donut o algo así, no más que eso. ¿Y por qué lo hago de esta manera? Bien, en primer momento, en primero, es por lo que he dicho. Porque a veces una sola comida os puede trastocar todo un planning semanal, ¿vale? Yo, tal y como lo veo, o como mucha gente me viene, van ordenados todas las semanas, se meten un atracón de lo que sea y de repente el peso se dispara esa semana. Con lo cual, al final, has estado trabajando toda la semana, no para mejorar, sino para poderte saltar la dieta, lo cual es un error. ¿Por qué, como digo, además elijo alimentos, como digo, que me puedan aportar? Pues por una razón muy simple. Si tú estás toda la semana comiendo alimentos muy limpios, si estás comiendo tu pollo, tu arroz, tu pescado, tu carne, tus ensaladas, en fin, todos sabemos lo que son alimentos limpios, y llega el día en el que te tienes el salto de dieta y te comes una pizza, un litro de helado, 25 concretas, estás atacando al cuerpo, ¿vale? Eso es una agresión, el cuerpo lo va a percibir como una agresión. Estás castigando al cuerpo. ¿Y qué pasa? Que todas las semanas estamos castigando al cuerpo, todos los fines de semana estamos castigando al cuerpo, y luego esperamos que el cuerpo vaya a estar a tono cuando nosotros queramos el día de la competición, o para irnos al veranito de puta madre, cuando nosotros nos hemos estado dedicando a atormentar al cuerpo en cierta medida. ¿Por qué? Porque además os van a generar problemas digestivos, os van a generar cierto malestar, y desde luego no es nada saludable que hagáis eso cuando venís de estar en una dieta muy retenida. Otro aspecto importante, bien, a mí por ejemplo a mi entrenador me tiene que gustar un salto de dieta. ¿Pero qué pasa? También hay que entender un poco la mentalidad de cada uno, del deportista, ¿vale? En mi caso, la condición que tengo me permitiría comer cualquier guajada y no trastocarme demasiado, ¿vale? Estoy ya bastante acondicionado, tengo la piel fina, realmente ya no tengo apenas grasa, una comida es cierto que mi físico no lo iba a deparetar, pero ¿qué hay? ¿Qué hay de la cabeza? Si yo me salto a la dieta, ya esta noche, bueno, aparte es que voy a dormir mal por dormir, súper lleno de comida, mi cabeza va a estar funcionando, joder, no lo tenía que haber hecho, igual mañana no voy a estar bien, bien, esto es una mierda, ¿por qué lo has hecho? ¿Por qué lo has hecho? Y la psicología de un deportista es súper importante de gestionar, la cabeza de un deportista es su motor, al final cuando ya el cansancio físico es muy grande, lo único que te queda es el motor y ese motor va a ser la cabeza, y si ese motor no está en perfectas condiciones, os aseguro que las probabilidades de fracaso durante la preparación se van a disparar, por tanto, es muy importante, oye, que vosotros lo aguantáis, que vuestro físico lo aguanta, perfecto, yo hablo de mí, por eso se llama esto mi culturismo, mi cabeza os aseguro, que si ahora me como una pizza, mañana probablemente me querría levantar a hacer cardio, recortaría lo que me tocaría comer mañana, entonces, al final, doble error, vale, el error de hoy y el error de mañana, por querer solventar los errores de hoy, entonces, al final, como digo, un trastoque muy grande para el programa, que yo, desde luego, no me voy a permitir, y que mi búsqueda de la excelencia implica eso, al menos, yo tener la cabeza limpia, el día de mañana, cuando suba al escenario, que no me tenga que acordar de todas esas hamburguesas, de todas esas pizzas, o de todos esos donuts que no me debí comer, o que mi cabeza me dijeron que no debía comer, y yo, por darme el gustazo de media hora de gula, me los di, entonces, es muy importante que entendáis esto, si al final, os va a afectar, pensar que, desde luego, no os va a hacer ningún bien, más allá de la satisfacción de esos 30 minutos de atracón, que a mí, desde luego, por mi forma de entender el culturismo, no me compensan. Dicho esto, me voy a poner a enseñaros los alimentos, sé que vais a decir que es una puta mierda, Sergio, es un bujarra, como que comes esa mierda, eso ni es salto de dieta, ni es nada, pero bueno, como digo, es mi forma de hacer un poco más llevadera, vais a ver alimentos muy sanos, lo único que es, aumento un poco las cantidades, y busco alimentos dentro de mi dieta, que son los que más me gustan, y que hoy, bueno, pues, os repito, me permito un poquito más de cantidad, pero, bueno, allá vamos. bueno, pues, os voy a enseñar mi comida, ¿vale?, que ya estaría hecha, lista, y preparada, y como os he dicho antes, sí que, alguno os va a sorprender, voy a tirar esto un momentito, sí que alguno os va a sorprender, y alguno me dice, joder, esto no tiene salto de dieta, ni en nada, ¿vale?, bueno, aquí no sé si se va a poder apreciar, no sé, a ver, bueno, aquí lo vais a ver, efectivamente, vais a ver por un lado, veis arroz, 120 de arroz, dos huevos, ¿vale?, aguacate, y un poquito de verdura, calabacín, ¿vale?, todo es de dieta, excepto el aguacate, pero bueno, que no me gusta, ¿vale?, pero algunas veces, cuando estamos a dieta, de repente nos apetecen cosas que no conozco en todo el año, y en este caso ha sido el aguacate, como veis, la fuente de proteína que pongo es la alubina, ya os dije el otro día que la alubina es mi fuente de proteína favorita, y algunos me escribisteis diciendo, pero joder, Sergio, tío, que la alubina, no es un pescado azul, es un pescado blanco, porque ahora es que en la dieta tenía pescado azul, y metía alubina, efectivamente la alubina es un pescado blanco, pero cuando los preparadores hablamos de pescado blanco, siempre hablamos de merluza, de pescadilla, incluso lenguado, ¿vale?, que son pescados que no tienen nada de grasa, ¿vale?, la alubina es un pescado blanco, pero dentro de los blancos, esto ya parece un canal de cocina, sería semigraso, por tanto, a mí como entrenador, si yo pongo a alguien pescado blanco y metía alubina, no me vale, porque tiene mucha más grasa de la que sería deseable, ¿vale?, pero yo lo meto, como os expliqué el otro día, en el pescado azul, y hoy, como es, por así decirlo, mi dieta, mi comida trampa, ¿vale?, ya os he explicado por qué lo hago así, pues meto alubina, que es la comida que más me gusta a lo largo del día. Cosas importantes, ¿por qué meto hoy?, ¿por qué como así?, bueno, pues bajo un punto de vista, lo interesante de una comida trampa es hacer el día que más gasto se tiene, yo vengo a hacer un entrenamiento de pierna brutal, con Jimmy, ¿vale?, y con José, y el entrenamiento ha sido exagerado y me parece que es el día adecuado para meter la comida trampa, concretamente es la última comida del día, ya como no voy a la cama, con lo cual, vas a dormir más tranquilo, con más calorías de las habituales, y eso te va a hacer que tengas un sueño más reparador, a no ser que seáis de los que no pueden dormir con el estómago lleno, que yo soy todo lo contrario, yo tengo que dormir con el estómago absolutamente lleno, ¿qué pasa?, que normalmente la soléis hacer, y es lógico, tendemos a hacer la dieta trampa para os ayudar a realizar, lo hacemos los fines de semana, un día que no entrenamos, que menos gasto, que además muchas veces los entrenadores pautamos que el día que no se entrena haya menos comida, y pum, metéis la comida trampa, y entonces esa comida trampa, ese día bajo, lo estáis haciendo un día alto, con lo cual es un poco lo que he explicado al principio del vídeo, estáis virtuando, todo lo que es el programa, ¿vale?, entonces bajo mi punto de vista, lo más inteligente es siempre meter esa comida un poco más rica en proteínas, un poco más alta en calorías y demás, y en carbohidratos, lo suyo meterla al día que tenéis el entrenamiento más demandante, en mi caso sería de pierna, es también una táctica que yo hago cuando se trabaja un bujulo que falla, ese día incluir una dieta, una comida más rica en calorías, y yo creo que es un resultado interesante, esta sería mi comida trampa, ¿vale?, es mía, es mi forma de trabajar, es mi forma de hacerlo, entiendo que otros tengáis otro método, pero este es el mío, hay otra cosa que no sale aquí, que ahora también comeré, que es un poquito de piña como postre, piña también es algo que como a diario, es un poco lo que os he explicado antes, es algo que como a diario, por tanto no lo puedo permitir, la como una vez al día, que se me pose entreno, ya lo he comido antes, y ahora lo voy a volver a comer, entonces sería doble ración de piña, pero seguimos centrándonos, como os he dicho, en alimentos que puedo permitirme, que puedo comer, y que sobre todo, que para mí lo más importante, van a hacer que mi cabeza no esté cuestionando si hice bien o hice mal, simplemente comí un pequeño extra, pautado por mi entrenador, y que dentro de esa pauta, yo sé que a mí además, me va a hacer bien, por las semanas que quedan, necesito también ir metiendo un poco comida, para no quedarme demasiado escurrido al final, y llegar demasiado cansado, ya que la temporada es muy larga, bueno pues chicos, me pongo a disfrutar mi platillo, o platazo, según se mire, tengo una buena faena, luego me acostaré, tranquilito, y mañana me voy al zobo de la familia, espero que me dejen salir, que no me encierren, vaya mierda chiste, pero lo he dicho chicos, espero que os haya gustado el vídeo, que entendáis un poco mi filosofía, que algunos la apliquéis, o que otros directamente la cuestionéis, y digáis, esto es una puta mierda, se demuestra pleno derecho, sabéis que este canal, es un canal abierto, porque este canal al fin y al cabo, es nuestro culturismo, hasta la vista amigos.